Están todos quietos y finalmente abren las compuertas y están en carrera encapuchado Fogosa lucha los primeros 125 metros Fogosa domina por cabeza encapuchado al segundo lugar a medio en el tercero adelanta junto a la valla interior Claudanis a cuerpo y medio cuarta queda clandestina el último cuerpo es de Shalom están faltando 1200 metros para el final y afuera clandestina pasa la delantera cabeza al frente de Shalom le ataca en el segundo y la iguala cuando van al poste de los 1000 metros están parejas clandestina adentro Shalom a la parte de afuera a 6 cuerpos Fogosa en el tercero a cuerpo y medio en el cuarto Claudanis en el último lugar a unos 6 cuerpos y alejándose encapuchado en el poste de los 700 metros sigue la lucha Shalom afuera clandestina junto a la valla interior a 8 cuerpos en el tercero Claudanis van ahora al poste de los 500 metros Shalom limpio al frente ahora despega 2 cuerpos para el segundo clandestina a 4 adelanta Claudanis mucho afuera desde el tercero entrando en la recta final Shalom sigue con 2 cuerpos Claudanis afuera al segundo a medio cuerpo clandestina en el tercero aquí en los 175 finales Claudanis a la delantera se despega por un cuerpo en los 100 metros finales Shalom trata de reaccionar pero Claudanis ya tiene la carrera se despega por dos cuerpos y medio al imponerse el segundo es de Shalom para el tercero clandestina luego Fogosa el último de encapuchado se despega por dos cuerpos y medio al imponerse el segundo a medio cuerpo en los 100 metros